¡Hey! ¿Qué pasa mi familia de YouTube? ¿Todo bien? Yo también. Deciros que no he podido grabar el vídeo diario de las figuritas de Funko Bob del calendario de abriento que estamos abriendo día a día. Hoy yo he 16, no he podido abrirla, porque me ha surgido un pequeño problema en el ordenador, tengo que arreglarlo. Entonces hasta el lunes no me lo arreglan. Cogeremos la figurita del 16, 17 y 18 y la abriremos todas juntas. Así que no desesperéis, que intentaré buscarme las mañas como hacerlo, si lo grabo del móvil, si lo grabo de cualquier otro sitio, pero no os vais a quedar sin vuestra figura diaria, ¿vale? Deciros que estar atentos porque sigue en pie lo que dijimos. Y además ya quedan pocas figuras para ir abriendo del calendario de abriento. Ir siguiendo mi canal y nada, iré subiendo a los mares, ¿vale? Gracias por la espera y nada, chicos, nos vemos. Gracias.